El amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que tenga misericordia de nuestro país, de nuestro amado país por esta pandemia que se está viviendo en Chile para que nuestro Señor pueda sanar a los enfermos Él pueda llevarse esta enfermedad de nuestra nación con su poder para que volvamos a tener una vida con cierta normalidad Nosotros a través de la palabra, mis hermanos, sabemos que el Señor es poderoso para terminar con esta pandemia mañana mismo si Él quiere Su palabra nos enseña que la oración es la llave de todas las puertas y de que Él está atento al clamor de sus hijos También su palabra nos enseña y nos dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces El Señor a través de su palabra nos enseña a que debemos buscarlo, llamarlo A esto se refiere con clamar Es un grito, es un llamado de corazón a Él También su palabra nos dice Alzaré mis ojos hacia los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra Mis hermanos, nuestro socorro no viene de los reinos y los poderosos de la tierra Nuestro socorro viene de nuestro Señor Y es por eso que en esta hora los invito mis hermanos y hermanas para que nos pongamos en comunión y podamos compartir este momento de oración, de súplica a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que Él tenga misericordia de nuestra iglesia, de nuestros hermanos y hermanas y de nuestros compatriotas de nuestra nación y del mundo Así que vamos a clamar con fe Vamos a pedir con fe a nuestro Señor confiando que Él es poderoso y que su poder no ha menguado para poder llevarse esta plaga de nuestro país Tengan fe y acompáñenme en esta hora para rogarle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Bendito Dios y Eterno Padre Celestial Señor, en esta hora vamos a tu presencia Señor para rogarte Padre tú tengas misericordia de nuestro país Yo quiero Señor primero pedirte perdón por los pecados de nuestra nación Quiero rogarte, pedirte tú tengas compasión y misericordia de Chile Señor Sabemos que todo es permitido de ti Padre Celestial Sabemos Señor que hace muchos años atrás tú prometiste tú hablaste a través de instrumentos llenos de tu Espíritu Santo de que un día esta nación sería para ti Tal vez Señor tú estás preparando esta nación este país Chile Señor para que un día Padre sea restaurado espiritualmente para que un día sea lavado en la sangre de Jesucristo Padre Celestial como chileno en esta hora y como hijo tuyo como miembro de tu amada iglesia yo quiero pedirte quiero rogarte quiero interceder junto a mis hermanos Señor que están viendo Señor esta grabación quiero rogarte mi Dios para que tú intercedas tú Señor apláquese esta enfermedad que está afectando esta nación nuestro amado Chile Señor hay tantas personas que están enfermas que están padeciendo el coronavirus Señor que están con neumonía que están hospitalizados Señor que están de carácter grave internado en los hospitales hay mujeres, hay niños, hay ancianos Señor por miles tantas personas que están sufriendo en esta hora Señor por esta enfermedad entre ellos hay muchos hijos e hijas tuyos Señor también que están afectados por el coronavirus Padre eterno yo quiero rogarte por cada uno de ellos tu palabra dice que tú eres Jehová Rafa Jehová nuestro sanador quiero pedirte Señor por cada uno de los enfermos para que tú obres sanidad Señor para que tú hagas milagros de sanidad sabemos que tu poder es el mismo desde ayer y hasta la eternidad mi Señor y confiamos en que tú puedes sanar Padre Celestial a todos los enfermos Padre también te pedimos por aquellas personas Señor que no te conocen en Chile para que puedan entregarte sus corazones te rogamos Señor por el alma de este país para que tú puedas Señor tocar el alma de Chile y Chile pueda Señor conocerte tú puedas quitar las vendas de los ojos de esta nación y Chile pueda Señor ser bendecido con el conocimiento del Evangelio de Jesucristo estas buenas nuevas de salvación ten misericordia de nuestro país hay tanta gente que está quedando sin trabajo hay tantas miles de personas que no tienen empleo que no tienen dinero Señor para pagar sus arriendos para pagar su día a día para pagar sus alimentos hay tanta gente que está sufriendo producto de esta pandemia Señor yo te pido tú tengas compasión de nuestro país y soples Señor con tu Espíritu Santo sobre esta tierra y limpies Chile Señor de esta pandemia que está afectando al mundo entero Señor nosotros sabemos que tú tienes todo el poder en tus manos Señor que tú tienes la última palabra Padre y si tú así lo quieres y lo permites Chile puede ser sanado hoy mismo Padre Celestial ayúdanos también a nosotros tu iglesia a doblar nuestra rodilla y a interceder por Chile Señor a través de Jesucristo para que tú hagas sanidades en nuestra nación ten misericordia de nuestro país sana Señor nuestra tierra Padre Celestial perdona el pecado que hay en nuestra nación tanto pecado tanta corrupción tanta delincuencia tanta rebeldía Señor tantas cosas malas que vemos Señor tanta blasfemia que vemos día a día en nuestro país tanta incredulidad tanto ateísmo Señor perdona Chile perdona Señor amado esta nación y restáurala y conviértela para ti compra esta nación para ti Señor amado ten misericordia de nuestro Chile ten misericordia de tanta gente que está enferma ten compasión de nuestra nación Padre Celestial ayúdanos mi Señor y haz que tu iglesia reaccione para que podamos interceder de todo corazón por nuestra querida patria ten misericordia de Chile Padre Celestial para que podamos volver un día a congregarnos como antes para poder alabar tu nombre para poder escuchar tu palabra en vivo Señor para poder abrazar a nuestros hermanos y hermanas y decirles Señor que tu les bendiga Dios de la gloria poder levantar nuestros brazos todos unánimes Señor y poder alabarte como antes y que por fin venga esta tierra venga este Chile venga esta iglesia que compraste a precio de sangre venga por fin Señor ese anhelado ese esperado avivamiento Señor del cual tanto se ha predicado y tanto se ha comentado por aquella profecía Señor amado de 1909 ten misericordia de Chile ten misericordia mi Señor de cada uno de nosotros Padre Celestial te lo ruego Señor para que no termine nuestro país completamente arruinado y enfermo ten compasión de tantos niños Señor que te necesitan de tantas mujeres que te necesitan en tantos hogares Señor en donde falta el pan falta el alimento Señor pero lo más importante es que muchas veces falta tu presencia falta tu amor yo te pido también por cada hermano y hermana de nuestra iglesia Señor para que no le falte la fe no le falte la fe en cada corazón Señor tú aumentes la fe en cada hermano y hermana aumenten la fe pongas una fe sólida una fe de granito una fe de acero Señor en cada corazón para que no tengamos temor Padre Celestial y entendamos Señor amado que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores y que tú nunca desampararás a tus hijos y a tus hijas porque nos has comprado a un alto precio el cual es tu sangre preciosa tu sangre carmesí aumenta nuestra fe que no le tengamos temor a esta pandemia esta enfermedad ni a la pobreza ni a la cesantía porque tu palabra dice Jehová yiré Jehová yiré porque tú eres nuestro proveedor tú eres Señor nuestro sustento tú eres el Chaday el que nos sustenta en cada una de nuestras necesidades mi Señor esa es nuestra fe esa es nuestra confianza como cuerpo de Cristo Señor amado de que tú estás con nosotros yo sé Señor que hay muchos creyentes que en esta hora les falta la fe están turbados hay luchas en ellos en su mente yo te pido por todos esos hombres y mujeres Señor que te aman que son sus hijos Señor amado yo te pido por ellos para que no les falte esa fe que viene del cielo esa fe sobrenatural la fe que salva la fe en nuestro Señor amado Jesucristo Señor yo te doy las gracias por darme esta oportunidad en esta hora te doy las gracias y te agradezco de todo corazón por ayudarme a preparar esta grabación para mis hermanos y hermanas yo sé que esta grabación va a ser de bendición para muchas personas mi Señor te doy las gracias Padre Celestial por oírme también porque sé Señor que estás aquí en este lugar en esta hora Padre Eterno sé que estás alrededor mío sé que estás dentro de mi corazón sé que estás con nosotros en este hogar en esta familia yo te pido bendice a cada familia a cada hermano y hermana que esté escuchando esta oración Padre Celestial sana al enfermo consuela al que está triste dale fuerza al que está desvalido Padre Celestial y aumenta la fe de cada corazón Padre Eterno te doy las gracias y te ruego y te pido todo esto en el poderoso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo Amén y Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre que el Señor les bendiga y Amén y Amén Gracias por ver el video.